hola amigos de autos de primera hoy tengo el privilegio de venir hasta el auto show de parís 2022 nada más y nada menos que a conocer lo que sería la próxima generación del famoso reno 4 o 4l que tiene ya más de 50 años de historia en el mundo un vehículo que se comercializó en más de 100 países así que la marca francesa espera revivir este modelo que lo veríamos en el año 2025 muy bien les voy a contar los detalles más destacados de este concept car que se presentó en parís muchos lo están esperando porque pues el reno 4 ha sido uno de los modelos más exitosos o más recordados de la marca a nivel mundial de hecho se ha vendido en más de 100 países en el mundo con una historia de 60 años por ahora vamos a ver el forever tropic que es un prototipo este es un concept car con un estilo muy crossover muy sub muy aventurero una muy buena altura al piso miren por ejemplo esas llantas de gran tamaño en este momento pues tienen los rines de 19 pulgadas ahora está como accesorizado ellos lo llaman show car eso quiere decir que lo quieren hacer ver un poco más llamativo por decirlo así bueno la marca destaca que podría tener luces el led tecnológicamente el auto también tendría novedades al interior en cuanto a conectividad y tecnología por supuesto pues un auto suplamente llamativo en su exterior para que se hagan una idea del tamaño en este momento la marca se imagina un auto de cuatro metros de largo eso quiere decir que es un auto o un SUV que hace parte del segmento B o sea uno de los crossovers o digamos camionetas de entrada mire por ejemplo lo que la marca piensa hacer en la parte inferior del auto con el fin de convertirlo en un vehículo que sea mucho más llamativo para la aventura eso es lo que busca la marca con el nuevo reno 4 r4 o revivir ese famoso vehículo que tanto éxito tuvo en muchos países del mundo y algo importante a resaltar o a tener en cuenta es que miren el paral se y la pequeña ventana en la parte de atrás que evoca un poco el diseño que tuvo el reno 4 en épocas pasadas algo también para tener en cuenta es que la marca sólo ha pensado con vehículo 100% eléctrico por ahora es un concept car tal vez podría tener una batería de 42 kilovatios hora eso quiere decir que hace más o menos unos 140 caballos de potencia y bueno esperemos a ver la marca en el año 2025 cuando haga este prototipo realidad con que nos sorprende y aunque la estrella del auto show fue el r4 mire les va a mostrar acá lo que es el concept car de la renault escénica se acuerdan de la escénica bueno ahora ha evolucionado muchísimo miren el diseño de este concepto se ve espectacular ahora pasa a ser como un hatch un poco más grande en el diseño de los rines bueno este es un prototipo así que pues por ahora sería lo que la marca está pensando en un futuro de la famosa renault escénica ese auto familiar qué tanto éxito pues en un tubo en muchos países el reno el lobo el emblema de renault con el rombo muy llamativo y les voy a mostrar el interior para que vean cómo se ve este auto en el interior que se ve espectacular miren con sólo oprimir en ese pequeño botón o en el emblema de renault pues podemos abrir la puerta hacia adelante y la puerta hacia atrás también con sólo oprimir ahí miren cómo se abre hacia atrás y al interior pues vamos a poder ver un auto increíblemente espectacular para cuatro plazas bueno la verdad es que es un espectáculo y un privilegio poder ver estos autos aquí desde tan cerca no nos podemos montar pero por lo menos los podemos apreciar muy bien esto es lo que la marca francesa renault pues espera del futuro de sus vehículos que están teniendo pues hacer modelos 100% eléctricos qué tal qué les parece este concept car de lo que sería la scenic a mí personalmente me encantó y además de conocer el espectacular concept car de la scenic miren vale la pena mostrarles acá justo al lado tenemos el megan y tec que este vehículo pues lo conocimos en brasil hace muy poco tiempo la marca anunció que lo vamos a tener en nuestro país el próximo año así que atentos porque en el 2023 renault va a tener el megan y tec en colombia un vehículo 100% eléctrico muy bonito la verdad el corte es espectacular miren es un hatch muy pero muy 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 bonito la verdad se ve muy bien verlo en vivo pues es espectacular se lo vamos a mostrar aquí rápidamente en el interior para los que son más fanáticos de la marca pues este es un vehículo 100% francés europeo de hecho le ha ido muy bien en ventas acá en europa este año que ya se está vendiendo oficialmente así que otro dato importante para contarles es que el megan y tec o sea la versión 100% eléctrica la vamos a tener en nuestro país y muchos ha hablado sobre este vehículo que es el famoso renault arcana o arcana que es un suv con corte coupe en la parte de atrás muy bonito verlo en vivo y en directo pues se ve espectacular tiene un corte muy 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 llamativo lo que no se ha confirmado si oficialmente este producto pues va a llegar a la región por ahora pues se los muestro aquí rápidamente para que vean el corte y el diseño pues que ofrece este auto que ya se ve mucho en las calles de los países en europa y después de tener un acercamiento o un primer contacto con el forever tropi o sea la nueva generación de lo que sería el reno 4 pues les voy a mostrar aquí rápidamente el reno 5 turbo un auto también espectacular ya lo había de velado la marca pero lo importante es que lo tienen aquí en exhibición en el auto show de parís ellos trataron de revivir el reno 5 turbo en una versión eléctrica que se ve supremamente bien bueno están trabajando para ver si pueden tener este auto en el mundial de rallies depende si la fia autoriza tener vehículos eléctricos y en este momento pues estamos viendo el reno 5 ya un auto más más de calle muy bonito también verlo acá en vivo y en directo pues se ve súper bien miren el diseño de los rines el corte con líneas un poco más cuadradas pero la verdad es que se ve espectacular y personalmente me encantó sobre todo el diseño de los stops las luces o la verdad es que renault tiene un futuro impresionante con sus autos eléctricos y otra novedad importante que encontramos acá en el auto show de parís es que la austral que es esta es sube del segmento se ahora se va a empezar a vender también como itek full hybrid reno pues había anunciado que iba a dar un salto directamente a los vehículos eléctricos pero bueno aquí es novedad que va a tener la austral como un vehículo híbrido ahora mucho se ha especulado si este vehículo pues se va a vender en la región en colombia en algunos países de latinoamérica todavía la marca no lo ha confirmado porque tal vez podría ser el reemplazo de la colega es un auto seguramente espectacular me encantó el diseño interior la modernidad del auto mucho más llamativo en fin la verdad es que se ve supremamente bien se los muestro en la parte de atrás así lo llamaría la marca austral y y la verdad pues conserva las líneas y así el diseño de los autos de última generación que tiene renault en europa muy bien espero les ha gustado el forever trop y lo que sería la próxima generación del famoso reno 4 o 4l que tuvo tanto éxito en más de 100 países en el mundo por ahora es un prototipo un concept car bueno me despido desde el auto show de parís 2022 espero les ha gustado este vídeo como siempre por favor no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como éste nos vemos en un próximo vídeo i